hola qué tal amigos rodanteros bienvenidos a un nuevo programa de Autocamping TV hoy se nos está acercando el invierno y por eso algunos consejitos para salir en esta temporada esto es Autocamping TV qué tal amigos rodanteros como dijimos en un principio hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la pérdida de calor adentro de la casa rodante ahora se nos vino el frío vamos a querer salir vamos a querer pasear y la temperatura va a bajar muchísimo sobre todo por las noches uno de los lugares donde nos vamos a encontrar una diferencia térmica importante va a ser en las ventanas porque porque son muy delgadas salvo que sean las ventanas de tipo de importación en donde vienen dobles y vienen con una cámara de aire entonces eso ayuda muchísimo a no permitir el intercambio de temperatura entre el exterior y el interior las comunes las más usuales en donde tenemos una sola lámina de vidrio realmente no es demasiado aislante y deja pasar bastante el calor y el frío entonces una de las opciones que podemos tener para poder aislar las ventanas es este tipo de material este tipo de material es el que se utiliza mucho en los parabrisas de los vehículos para tratar de detener el sol y también para un poco el calor porque no sólo es una película muy fina aluminizada sino que aparte tiene unas burbujas de aire en el interior que hacen que armen esa capita intermedia para que no pase tanto en la temperatura de un lado hacia otro o sea no sea tan fácil la transferencia térmica habitualmente esto se puede usar tanto apoyado se puede usar con estos chupetitos que vienen y se pegan en la ventana se puede quedar agarrado también hay algunos que utilizan como las ventanas son con marcos de metal se puede utilizar imanes y si no el más sofisticado le pega unas tiras de velcro y las pega también sobre la ventana entonces es mucho más fácil después subirla engancharla con el velcro y poder sacarlas durante el día así que esta es una de las alternativas también está la otra posibilidad que son las comunes que éstas no tienen capa aluminizada tienen la misma funcionalidad es un poco menos aislante para decirlo de alguna forma porque ésta tiene una capa de aire entre un frente y el otro en cambio esto hay contacto entre un frente y otro entonces bueno eso hace de que si un poquito menos aislante pero como es mucho más ancho cumple la misma función que también se puede hacer de la misma forma cierto esto se puede seleccionar y poner tanto en una punta como en la otra o si no engancharlo con un velcro podemos sujetarlo de la misma forma también obviamente hay algunas que son un poco más angostitas está ya no cumple tanto la función cuál es la ventaja de poner este tipo de cosas también es que nos aísla el interior con el frío de la ventana en sí entonces eso hace de que la condensación de la humedad ambiente no se pegue tanto sobre la ventana entonces ya no genera ese rocío o genera muchísimo menos rocío y queda como empañado y no empieza a condensar y caer entonces también nos ayudaría a mantener un poco esa aislación para no mojar o para que no se mojen otras cosas accesorios para vehículos recreativos verset uno de los detalles que hay que tener en cuenta también que es un lugar típico en donde se genera el rocío es en todo lo que tenga que ver con remaches perfiles que quedan digamos dentro de la carrocería y que están tocando algo que se va al exterior porque porque mantienen la transferencia térmica hace que se esos perfiles o esos remaches mantengan la temperatura exterior entonces la temperatura exterior es baja en la temperatura interior es mucho más cálida ese diferencial genera que ese rocío se deposita en el remache y termine mojando la zona que produce eso que si nosotros tenemos árbol o algo de papel o algo de madera puesto en ese lugar se termine mojando y después el mismo remache sobre todo en los árboles se nota mucho se empieza como a hacer una aureola se empieza como a deformar porque se moja al mojarse se empieza a abrir la madera cierto en esos lugares sobre todo si es cartón pensado papel pensado que es habitualmente lo que suelen tener este tipo de materiales aislantes así que eso tenganlo en cuenta que tal vez con alguna bandita de tela o alguna terminación que se le pueda poner encima esos remaches va a hacer que esa diferencia térmica desaparezca y nos genere esa degradación del material a través de la humedad en la ventilación hace no solamente a la humedad ambiente sino aparte a la eliminación del monóxido de carbono que puede estar generando algún equipo incluso lo que tienen heladera astral también tiene que tener en cuenta que si la heladera está en funcionamiento con gas van a tener también un generador de monóxido de carbono lento pero que en cuando la casa se cierra por completo es importante otro de los lugares típicos que cambian temperatura ambiente también es el piso por eso es muy posible de que tengamos a lo mejor un calefactor toquemos el techo y esté caliente y toquemos el piso y esté muy frío porque porque el frío que entra por el lado de abajo es muy muy grande hay varias opciones incluso hay casas rodantes que viene con un doble fenólico y un aislante en el medio que eso las hace bastante bastante hermética y ya no es tan preocupante del frío de abajo pero si es muy importante para los que tienen un solo fenólico y un vinílico que hace determinación eso a la transferencia de frío es muy muy grande entonces una de las opciones para poder evitar eso es colocar alfombras esas alfombras que vienen como rulitos que son totalmente de gomas en la parte superior o sea para poder circular dentro de la casa rodante y también sino una alfombra común se puede poner algunas lonjas de alfombra común que la lana de la misma alfombra hace de aislación y mantiene mucho más aclimatado el interior otra de las cosas que también se suele dar es que las tapas y la misma mesa que se utiliza sobre todo en las casas rodantes en donde se utiliza la mesa como parte de la cama enseguida toman frío entonces lo que a nosotros nos resultó fue colocar sobre esas tapas un acolchado un acolchado de lana o una bolsa de dormir por ejemplo abierta y eso hizo de que no pasara no transfiera tanto el frío hacia los colchones porque después hay hay momentos en donde el colchón no termina de calentarse no termina de tomar la temperatura del cuerpo y ese frío se mantiene durante toda la noche si es que no lo aislamos un poquitito de esas superficies planas frías algo que para nosotros es también muy importante sobre todo para los que utilizan gas dentro de la casa rodante es un detector de monóxido de carbono de sobre todo los motor home porque porque a veces dejan los motores encendidos para mantener la calefacción porque la calefacción no llega a lo mejor el calefactor de la punta a darle temperatura a la cabina y entonces bueno dejamos prendido el motor del vehículo va a estar funcionando va a estar generando gases y esos gases tal vez por reacción del viento tal vez por una cuestión de mal sello o por alguna otra situación puede estar ingresando dentro del habitáculo sin nosotros darnos cuenta es es un veneno muy silencioso y eso es muy muy peligroso por lo tanto si pueden colocar un detector de monóxido de carbono sería lo ideal para estar tranquilos y saber de que estamos en condiciones de habitabilidad sanas dentro del vehículo bueno espero que les haya gustado un poco estos consejos es una sugerencia que nosotros podemos hacerle en base a cierta experiencia que hemos tenido en temporadas de frío de bajas temperaturas así que espero que también les sean de utilidades les pido disculpas a aquellos que todavía no les pude contestar o venimos contestando medio retraso pero bueno las preguntas son un montón sobre todo a partir de la charla que hemos tenido sobre homologaciones seguimos trabajando para poder obtener un poco más de información igualmente vamos a dejar al final de este vídeo un cuadro en donde más o menos explica cómo es el tema de homologaciones tanto en la categoría o 1 como o 2 y o 3 las distintas formas que se puede hacer con unos detalles que ahí quedaron todavía por resolver en los formularios de lo 1 que se hacen a través de ingeniero ese gráfico nos lo presentaron y la verdad que nos pareció muy interesante porque explica bastante bastante bien esquemáticamente cómo es la situación en cada categoría les recuerdo también el tema de que la máxima para trailers casas rodantes es 80 kilómetros por hora tenganlo en cuenta sobre todo ahora que viene el frío hay situaciones en donde en zonas muy frías sobre todo en zonas del sur argentino el frío convierte en hielo prácticamente se convierte en toda humedad que queda sobre el asfalto y eso realmente se torna muy muy peligroso muy rebaladizo así que tenganlo en cuenta y como siempre muchísimas pero muchísimas gracias a nuestros anunciantes que nos ayudan a seguir difundiendo esta actividad y a seguir comunicando e informando sobre todo lo que acontece no se olviden este jueves jueves de compras y comentarios como siempre vamos a tratar de estar un poquito más atentos a todo lo que se está moviendo y no se olviden de suscribirse a nuestro canal comentarios aquí en la caja ya lo vamos a responder gracias por la paciencia me gusta si les gustó este último vídeo y a todos muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo autocampi tv un vídeo y nos vemos en el próximo vídeo